Esto es que el gobierno acaba de contraer una deuda con Qatar para pagarle una deuda al fondo con quien contrajo una deuda para pagarle una, en la época de Macri, para pagar una deuda a los acreedores privados. En el medio de esta historia está China con quien contraemos una deuda también para pagarle al fondo pero todo eso hay que devolverlo en algún momento y hay que conseguir quita para que el dólar no se escape mientras el dólar se escapa. También con la deuda de los chinos le estamos dando a los importadores para que paguen una deuda que contrajeron cuando se endeudaron con los proveedores porque les autorizaron importaciones. A ver, si vos conoces a un fulano que tiene una deuda, vos decís, este está endeudado y que va contrayendo cada vez más deudas para pagar deudas con cada vez más personas, ¿cómo imaginás que esa historia termina? Decís, bueno, si no le traguita de algún lado a este chabón, nada, se vuelve a un ataque cardíaco. ¿Cómo va a sostener tantas deudas de tanta gente para pagar el vencimiento sobre la hora de una cosa, de la otra, etcétera, etcétera, etcétera? Hace poco algún caso terminó con el empresario descuartizado. Una de posibilidad. ¿Alguna vez también se consigue la guita y se paga? Nosotros, cuando vemos el acercamiento político entre Vidal y Larreta, especulamos, terminamos en sexo entre Vidal y Larreta. Hablamos de una toma de crédito a Qatar, terminamos con un empresario descuartizado. Bueno, son interpretaciones. Otros son prófugos y le dejan el quilombo a terceros. Claro, salen rajando y viene otro. Está bien la imagen. En cualquier caso, este tipo de situaciones genera momentos de nerviosismo, porque ayer Sergio Massa fue a Córdoba, y cuando fue a Córdoba le preguntaron por el impacto del dólar blue sobre los precios, y la respuesta fue, como bien dice él, un poquito picante. Escuchá. Y todo eso que se decía, digamos, se pudo superar. Pero el dólar está 574 pesos hoy, Sergio. Vino la sequía, sí, y digamos, en términos de impacto en... ¿Cuál es el impacto, Ministro? No sé, ustedes lo trajeron el tema. Díganme ustedes cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto en la economía diaria? Para todos los que producen y trabajan, que usan dólares oficiales, en realidad es neutro. Acá lo que hay es impacto para los que están especulando. Todo se maneja con el dólar blue, Sergio, y la inflación está 140%. No, porque, digamos, es muy fácil hablar y agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante, pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones. A ver, luego Massa siguió explicando lo que pasaba de esta forma. Escuchá. Una cosa especulativa, sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que Argentina no iba a poder enfrentar su deuda en pesos en el último año y lo logró, que no iba a poder cerrar su sistema de acuerdo con el fondo y lo logró, que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder 21.000 millones de dólares de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y lo venimos llevando sin frenar el nivel de actividad en la Argentina. Y obviamente, digamos, el último bastión que le quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue. A ver, ya vamos con las declaraciones de Massa. Antes de eso, Jairo, más allá de la explicación de la bicicleta de tapar una deuda con otra deuda y después tapar esa nueva deuda con otra deuda y tapar esa nueva deuda con otra deuda, ¿qué ves de todo esto? Un gobierno tratando de llegar al 13 de agosto sin entrar en cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional y sin reservas. Eso es lo que hay de corto plazo, llegar al viernes anterior, al domingo 13 de agosto. O sea, cinco días hábiles más este. Claro, sin dejar de pagarle al fondo. Eso se nota como dato concreto. El esfuerzo del gobierno para no dejar de pagarle al fondo, mientras el fondo no te da la plata con la cual vos las ibas a ir pagando el crédito que sacó Macri, que es lo que surgía del acuerdo de su momento de Martín Guzmán. Eso de cortísimo plazo es lo que estamos viendo. El reflejo de esto es no tenés reservas y lo transmitís pagando de esta manera y también lo ves en la atención del mercado cambiario. Que vos podés decir, siempre que hay elecciones pasa esto en el mercado cambiario. Si es un solo mercado cambiario y oficial, sube el oficial. Y si hay regulación sobre el oficial, sube el blue. Pero estrictamente lo que vos tenés es eso. La noticia del día para pasarla en limpio es que como hoy hay un vencimiento de cerca de 800 millones de dólares de intereses con el Fondo Monetario y no tenés la guita del fondo porque te la prometieron para el 23 de agosto si se cumplen una serie de condiciones, el gobierno podía buscar guita, no sé, de los encajes bancarios y pagarle que eso está dentro de la reserva. No, lo que hace es buscar un financista. El financista es el Estado de Catar. En un decreto el gobierno autoriza al Ministro de Economía a tomar endeudamiento al 4,03% directamente con el Estado de Catar que lo que te presta es la moneda de participación dentro del FMI. Como Catar también es parte del FMI, dice, yo tengo estos papelitos con los que podría pagar cosas en el FMI pero no los uso, te los presto, según lo que dice acá, a esa tasa de interés sin garantías y sí con el texto expreso en el decreto de que se guarda la chance de reclamar en tribunales extranjeros y de que Argentina cede soberanía como sucede en casi todas las colocaciones de deuda a nivel internacional. La forma de pago, dice el gobierno y dice el decreto, es cuando el fondo me dé la plata, después de las PASO, en la segunda quincena de enero el directorio se junta a ver si le pagan. En la segunda quincena de agosto el directorio se junta para que se valide esa documentación y ver si ahí te mandan ese dinero. El gobierno está seguro de que eso va a pasar. Fuentes en el mercado te dicen que eso está bastante sujeto al resultado electoral, a si no te imponen nuevas condiciones y en esas nuevas condiciones aparezca algún tipo de pedido otra vez de corrección del tipo de cambio. Si el deseo del gobierno se cumple, si la promesa que hizo el fondo se cumple, estarían esos 7.500 millones de dólares para empezar a pagarle. Ahora los cataríes, a lo del lunes que le pagaste a la Corporación de la Avenida de Fomento, a reponer lo que usaste del swap chino, que era otro acuerdo, y así de delicada está la situación. A ver, todo esto, la segunda parte de la declaración de Massa donde dice esto es una cosa especulativa, hubo sectores que apostaron a que Argentina no iba a poder enfrentar su deuda de pesos para fin de año, Argentina la enfrentó, que no iba a poder cerrar su sistema de acuerdo con el fondo y la Argentina lo cerró, que no iba a poder transitar el daño que le había producido la sequía y lo logró. Venimos llevándolo sin frenar el nivel de actividad en la Argentina y obviamente el último bastión que le queda fue ir a la especulación del Dollar Blue. Para mí tiene dos problemas este tipo de declaración. Primero que, ¿qué significa lo logró en cada caso? Es discutible, porque si vos tenías una cantidad de deuda en pesos y vos la tomás dándole más intereses, y lo lograste, pero lo que hiciste fue posponer un problema. No te explotó, es cierto, y eso podés decirlo, pero lo que tenés es un problema para el futuro. Si vos decís, logramos, a ver, atravesar la sequía sin bajar el nivel de actividad, los datos objetivos es que cuando asumió Massa estaba en 6,5% el nivel de actividad, creciendo, y ahora está 5 abajo, cayendo el nivel de actividad, con lo cual el argumento, él podría decir 5 abajo con la sequía, pero sin la sequía te das 0, algo arriba. O sea, el contraste entre lo que pasó y lo que pasa es bastante evidente. Y después, sobre todo, porque las conspiraciones y las corridas pueden suceder contra gobiernos frágiles. Es decir, si vos las cosas las tenés más o menos ordenadas, no hay conspiración que te voltee, o que te debilite, o que te agite las cosas. Y si no las tenés desordenadas, cualquier conspiración motiva a hacer todo tipo de movimientos conservadores, si querés, dirás, y al dólar, etc., porque tenés miedo. Y después están los conspiradores, y todo eso pasa, pero porque sos frágico. Con lo cual, el conspirador juega un rol bastante irrelevante respecto de esto. Aparece cuando las cosas no están bien. Ahora vos decís, bueno, pero no están bien por la sequía. Es cierto. No están bien por la guerra. No está bien porque el gobierno no acierta a tener una línea económica coherente. Porque aún hoy, aunque no se vean tanto, porque la discusión no es pública, las discusiones internas del gobierno sobre hacia dónde ir en la economía son tremendas. No es lo mismo lo que piensa Massa que lo que piensa Cristina. O lo que Massa podría hacer, si tuviera las manos libres, que lo que Cristina quiere que Massa haga en muchas cosas. Fondo, control de precios, plan de estabilización, etc., etc., etc. Entonces, en ese contexto, hay una situación de tirantes donde van conviviendo todos con el fondo, los cataríes, los chinos, Cristina, Massa, etc., viendo qué hacen y entonces van arrastrando una situación que en este momento parece bastante límite porque estás pidiendo, rascando la olla por todos lados. Jairo. Sí, hay una comparación que hace el gobierno todo el tiempo que es con el eventual colapso que hubiera ocurrido si Massa no asumía hace un año casi exacto. Y ante esa comparación, todo es Massa logró lo que diga. Porque si el escenario era helicóptero, colapso, hiperinflación, todo esto es aguantó. Lo que pasa es que cuando lo pones en otro escenario, se duplica casi la inflación, se hunde la actividad económica y la brecha cambiaria no te baja del 100%. Entonces, si el objetivo es aguantar hasta las PASO, hay que ver en qué condiciones llega, pero sería lo único que conseguiría si lo ves desde el lado de comillas logro.